El Consejo Nacional Legítimo de Puro Original y Comunidades Indígenas Pues ahí está el gobernador, ¿verdad? Platícanos sobre ese tema, ¿verdad? El cual tú encabezas ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué se está haciendo con las comunidades indígenas de parte de usted como gobernador? Los proyectos beneficios Sí Nosotros como Consejo Nacional Legítimo de Puro Original y Comunidades Indígenas Aquí en Sinaloa Tenemos una oficina que está instalada En la calle 31 de Mayo, número 11 Colonia Mino de Zapata En esta oficina de gestoría Social que tenemos aquí en Mazatlán Pues están dando Algunos Programas de apoyo a la comunidad Como es El de Llevar ropa, medicamentos Así como gestiones Y tenemos también algunas Personalidades que Nos están apoyando Como es un doctor, el doctor Víctor Mesa Que da Consulta gratuita Todos los martes De 10 a 6 Así también tenemos una Abogada Que es la licenciada Amada García Que atiende a la gente En asientos legales De los jueves De 11 a 1 Y una psicóloga Que es la compañera Marisela Que también atiende los sábados De 10 a 1 Pues están en jornadas de servicios Como la última que hicimos En la colonia Nueva Cajeme Y en otros lugares Que hemos hecho anteriormente Tenemos En cada municipio Un jefe supremo En Rosario En Espinapa Concordia Culiacán Guasave Los Mochis Y en casi cada uno de ellos Y lo que nosotros estamos buscando es Ante las autoridades federales ¿Verdad? Este Próximamente Se está buscando Una reunión Con el Encargado De los asuntos indígenas Donde le vamos a plantear Una serie de proyectos ¿Verdad? Tendientes A beneficiar A la gente indígena En el tema De La La planta De amonio Que se está Próximamente a instalar El Consejo Nacional Legítimo de Pueblos Originals Y Comunidades Indígenas Estamos en desacuerdo Con que se instale Esta planta De amonio De amoniaco Este ¿Por qué? Porque va a generar Una serie de problemas Tanto a la ciudadanía Como a la A la ecología De ese lugar Toda vez De que va A terminar Con las especies marítimas Pero entre las cuales Sobreviven Los más de 5 mil pescadores Que habitan en ese lugar En la bahía de Oguira Que es de Tocorro Banco Del municipio de Ahome Así es que El Consejo Nacional Legítimo Está apoyándolos A ellos Le pedimos Al gobernador Que piense Dos veces Antes de Llevar a cabo De apoyar Pues a esas personas Que quieren instalar Esa planta Que está generando Y que va a generar Muchos problemas A la ciudadanía Le pedimos Por favor El gobernador Que no se instale Esa planta Ahí en Oguira No Y pues que se busque Otro lugar Donde no afecte A los seres humanos Y de los seres animales Por favor El gobernador Le pedimos eso Bueno estamos aquí En cobertura especial En entrevista exclusiva Con el gobernador Del Consejo Nacional De Poblos Indígenas Aquí